Halloween Kills es el segundo capítulo, técnicamente el tercero, dentro de la nueva trilogía de Halloween y en este vemos como Michael Myers escapa de la caza en llamas de Laurie Strode y tras dejar un rastro de sangre, el pueblo de Haddonfields, Illinois, intenta tomar la justicia por sus manos y comienzan a cazar al villano. Hablando claro, si tú solamente vas a ver esta película para ver a Michael Myers y ver cómo mata gente, esta película va a ser súper divertida para ti y ese aspecto es uno que yo disfruté un montón al ver Halloween Kills. Sin embargo, si tú estás esperando que sea un firme, impactante, narrativamente entretenido como la anterior, esta película va a ser bien frustrante e irritante y hasta cierto punto redundante en la ejecución de su argumento. Vamos a empezar por lo que me gustó de la película, la música. John Carpenter, su hijo Cody Comperter y Daniel Davis regresan para hacer nuevas versiones del clásico tema, esta vez le añaden efectos orquestales y un coro y se escucha espectacular. Las escenas de flashback me encantaron, yo podría verlas inmediatamente después del primer filme ya que le pusieron una especie de filtro que hace que se vea como si fuera parte de la película del 78. La recreación de Dr. Loomis estuvo en la madre, me encantó la ejecución de esas escenas flashbacks. En esta película mueren 28 personajes, no todos mueren en pantalla, algunos mueren en un montaje, pero las muertes que se presentan en pantalla están en la madre. Esto es casi más una película de Friday the 13th que una película de Halloween. No tan solo por el volumen del Kill Count, sino por la carnicería de parte de Michael Myers, que es algo que estamos más acostumbrados en verlo de parte del señor Borges. Y las muertes son divertidas, pero carecen de impacto muchas veces. De hecho, me gustaría saber cuál fue tu muerte favorita en esta película, así que coméntala. Otra cosa que me gustó mucho es como Halloween Kills es una continuación directa de Halloween 2018. Esa pareja disfrazada de doctor y enfermera vuelven a salir en esta película. Todos estos elementos que conectan la primera parte, técnicamente la segunda, con esta secuela, hace que se sienta bien cohesiva la narrativa y hasta cierto punto como el filme Trick or Treat. Una antología, pero todo ocurre en la misma noche, en el mismo pueblo, con los mismos personajes. Pues eso se sintió super cool, pero esos throwbacks hasta cierto punto elevan aún más el filme del 2018. Lo que no hacen es elevar Halloween Kills. Me explico, esos detalles que iban a ver en la secuela se nota que lo planearon desde la primera película. Sin embargo, también se nota que la secuela no la planearon muy bien, porque esto se siente literalmente como un paréntesis, como un filler episode, que hasta cierto punto solamente es necesario de ver por los flashbacks y la última escena. Yo espero que Halloween Ends sea mucho mejor que Halloween Kills, porque hasta cierto punto este filme arruina 2018. Lo malo, odio el guión, los diálogos y la historia de esta película. Esto es como un Frankenstein monster de historia, en donde cogemos muchos elementos para al final del día no contar mucho. Básicamente una extensión de la primera, pero en vez de ser Laurie Stroh la que está cargando con el trauma de su pasado, es todo el pueblo de Haddonfield. Y sí, temáticamente la película nos pone a pensar en dónde se pone la raya entre el monstruo y las personas, cuándo las personas se convierten en ese monstruo, y cómo el mentality puede ser igual de dañino o incluso más que el mal que se está tratando de erradicar. Repito, entiendo lo que querían hacer, y es obvio lo que querían hacer. Y por si acaso, ya que esto no es un filme para nada sutil, la película te dice lo que quiere hacer y lo que significa lo que quiere hacer, y te lo repite varias veces porque cree que es uno estúpido. Yo odio ese tipo de filme, el filme que no trata a su público de manera inteligente. Sí, yo puedo desconectar el cerebro y disfrutar este filme por su matanza, pero tras venir de 2018, Kills es decepcionante. Sus muertes son entretenidas, pero carecen del impacto, porque los personajes carecen de impacto, no están escritos inteligentemente, no hay una buena narrativa, se siente como esta masa que está por todos lados tratando de contar una historia y a duras penas puede. Los personajes se pasan haciendo cosas estúpidas y tienen un montón de monólogos que pierden la gracia después del primero y solamente sirven para un camión de basura de exposición. Ni siquiera es para esta película, para la próxima. Por un momento, en sus últimos minutos, pensé que iban a ser algo interesante, pero no puedo hablar de eso sin darle spoilers. Así que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Halloween Kills una C menos. Vamos a hablar de spoilers. Esa muerte de la pareja mayor interracial me encantó, porque es cruel. Y Michael coge al esposo como si fuera un alfiletero, pero de cuchillo. Y uno ve como el mueve las manos, como si estuviera descubriendo algo nuevo. Y eso es interesante, porque al final del día Michael sigue siendo este niño con cuerpo de adulto. Algo que sí me gustó, porque técnicamente lo establecieron en la película anterior, es que Michael Myers no está obsesionado necesariamente con Laurie Stroke. Básicamente, en la película anterior lo llevaron a la casa de ella y por eso es que él se fija en ella y la quiere matar. So, Laurie Stroke pierde el centro de atención en este filme. Y que, por cierto, ella casi no sale en la película. Ella sale en los posters porque tienen que venderle el filme. Pero ella no tiene ni una escena con Michael Myers. Ella está la mayor parte del tiempo inconsciente en el hospital o tratando de levantarse del hospital, pero al final del día nunca sale del hospital y Michael tampoco llega al hospital. So, si tú esperabas ver esta película por Jamie Lee Curtis y su personaje de Laurie Stroke, creo que va a salir más que decepcionado. Pero volviendo a Michael Myers y su falta de obsesión por Laurie Stroke, es súper interesante ver cómo trabaja ese aspecto del personaje, ya que simplemente ella fue un personaje que se le cruzó en el medio. Este filme funciona para darle una motivación, como si ella necesitara alguna otra, al personaje de Laurie Stroke para matar definitivamente a Michael Myers. Y es que le matan a la hija. Acabo de terminar de hacer la reseña y me di cuenta que la muerte de Karen es una referencia a la muerte de Psycho. Michael Myers le mata a la hija. Después de todo lo que ella le enseñó a la hija, el personaje de Karen deja a Allison, a la nieta de Laurie Stroke, sola después de estar atacada, y sube a la casa de los Myers. Y Michael la mata allá arriba. Después de todo lo que enseñaron, después de todo lo que vimos en el filme pasado, en donde ella engaña a Michael porque fue entrenada por su madre. No, el personaje es una estupidez, porque simplemente los guionistas querían que eso pasara para darle una motivación a Laurie Stroke. Laurie Stroke no necesita una motivación para matar a Michael Myers. Y sí, considero que la muerte de este personaje va a ser necesaria para la próxima película, pero va a ser solamente necesaria porque así los guionistas lo quisieron, no porque hay un flujo natural de la historia, es como que obligaron a la historia. Esta película se siente tan redundante y tan pedante en su ejecución, que es frustrante verla. Para mí, el peor pecado de Halloween Kills es que establece a Michael Myers como un ser sobrenatural. Algo que fue una tesis que trabajaron muy bien en la película del 2018, que lo dejaron ambiguo, al igual que en el filme original. Algo que se queda ambiguo, no sabemos si es supernatural, no sabemos si es simplemente alguien bien fuerte con mucha resistencia. En esta película es definitivamente supernatural, la apuñalan, le disparan, le dan una paliza y él se sigue levantando. Michael Myers se convirtió en Jason Voorhees. Y definitivamente esta película toma demasiado de lo que conocemos en la cultura popular del personaje Michael Myers, pero The Shape es más interesante cuando es un humano. El convertirlo en un ser sobrenatural, pues ya sabemos que la única forma de matarlo va a ser cortándole la cabeza, explotándolo en cantos, aplastándolo a los Terminators para que no se pueda mover. Esta es una película vaga. Como fanático del horror, me gustó, me divertí con las muertes, pero como fanático del cine y sabiendo el gran potencial que tenía esta secuela, fue bien decepcionante. Yo pensaba que esta película fácilmente me iba a gustar mucho más que Malignant, y no. A pesar de que son filmes totalmente diferentes dentro del género de horror, en cuanto a mi apreciación por ambos, creo que Malignant me gustó más. Y eso es decepcionante, porque yo pensaba que Halloween Kills fácilmente se llevaba a convertir en mi top de películas de horror del año, y no. No está ni cerca. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac, de CinePR, y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!